Desde aquí, desde el Foro sobre Comercio y Turismo, que se está desarrollando en Paraná por los 120 años de CAME, estoy con la Secretaria de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, la señora Dayar. Muy buenas tardes, yo soy Darío Benítez-Colman, esto es para una radio allá en La Paz y medios digitales míos. Le agradezco que me haya cedido este momentito. Bueno, ¿qué piensa usted respecto de cómo está la gestión turística en la provincia de Entre Ríos desde que usted llegó y hasta la actualidad? Si bien ahí recién en la inauguración hizo algunos marcos, pero cuénteme cuál es esa conclusión que lleva a esta parte de su gestión. Yo creo que Entre Ríos tuvo un crecimiento exponencial en materia turística y bueno, estamos trabajando sobre capacitación y calidad para mejorar la calidad de los productos que ofrecemos a los turistas que nos visitan y también generando nuevos productos, nuevos atractivos turísticos a partir también de los bienes culturales que tiene la provincia. De muchas localidades que por ahí no tienen atractivos naturales, sí tienen algún monumento, algún lugar histórico, tienen algún artista o algunos personajes que pueden contar historia o un viejo almacén. A partir de allí también se puede construir turismo y ese es el desafío que tenemos, que todas las localidades de Entre Ríos sean turísticas porque turismo es trabajo, genera muchos puestos de trabajo y además derrama en la economía, derrama y dinamiza todas las economías regionales. Por eso para nosotros hay una apuesta importante desde la Secretaría, marcar lineamientos y articular con los municipios y con el sector privado para tener más potencia comunicacional en el posicionamiento de Entre Ríos como destino. En el posicionamiento de Entre Ríos y lo que reditúa el turismo, que sabemos que es real y concreto, como actividad muy redituable actualmente en el mundo y en desarrollo en todo el globo, pero para la provincia de Entre Ríos, ¿qué datos específicos tiene usted respecto del desempeño del turismo? Bueno, comparado con otros ámbitos productivos, obviamente, más allá de la situación que vivimos. Bueno, mira, hoy el turismo es una de las actividades principales económicas que tiene la provincia, que sigue creciendo. Nosotros tuvimos un fin de semana largo con el 80% o 90% casi de ocupación, porque tenemos un producto que si bien es un producto muy importante para lo que es la temporada de otoño e invierno, como es el producto Termas, también tenemos una amplia gama de oferta de otros productos que hacen que Entre Ríos sea atractiva para las escapadas de fines de semana y hubo un movimiento económico muy importante. Vos pensás que este último fin de semana tuvimos el 80-90% de ocupación, en el invierno también hubo un nivel alto de ocupación, como fue el 75%, y un número importante de movimiento de turistas. Este fin de semana solamente vinieron 120.000 turistas a Entre Ríos. Nosotros seguimos desde la Secretaría generando propuestas para que el turista elija venir a Entre Ríos en lugar de irse a otro lado. Así que ese es un poco lo que venimos trabajando, por supuesto trabajando en la campaña de verano y siempre pensando en mejorar la calidad de los productos y en diversificar la oferta también, para que el turista que viene a las Termas tenga otras propuestas para hacer alrededor de las Termas, el que venga a la playa tenga otras actividades y otras propuestas, y permanentemente tenemos que estar innovando, innovando en todo, en lo que es la gastronomía, en lo que es los productos, los eventos que ofrecemos, y posicionarnos también culturalmente, que no es menor. Por eso tenemos ahora un evento muy importante, como es el Festival Internacional de Cine, que se va a realizar en Entre Ríos en octubre, y así tener un calendario de eventos nutrido hace que tengamos un alto nivel de ocupación casi todos los fines de semana, y ese es un poco uno de los desafíos que nos hemos planteado. Y con el entrerriano, ¿qué pasa? Con Argentina, bueno, vimos los datos de este año y del año pasado, que ha sido deficitario, digamos, el turismo, pero que ahora se revertiría, ¿no?, por la situación también ilógica de cambio que hay, pero con el entrerriano, ¿qué pasa? ¿Sale más? ¿Recorre la provincia? Hay un crecimiento, nosotros vemos un crecimiento del turismo interno, vemos que el entrerriano está recorriendo la provincia, y aparte también apostamos a que el entrerriano conozca su provincia y valore los lugares maravillosos que tiene Entre Ríos para conocer y para descubrir. En ese sentido, nosotros estamos con una campaña que es Conoce tu provincia, y bueno, apostando a que el entrerriano recorra su provincia, ha habido un crecimiento importante del turismo interno, en el verano fue del 13%, y lo registramos también en las vacaciones de invierno, que el entrerriano está eligiendo quedarse por distintos motivos. Obviamente que el motivo económico es el principal motivo, pero bueno, eso hace que el entrerriano se quede, que recorra, que conozca, y eso hace que también querramos lo nuestro, ¿no? Y de esa manera es más fácil también enamorar a otros de lo que nosotros tenemos. Sí, termino aquí, señora secretaria. Con la reformulación del proyecto del plan turístico, pensado a nivel provincia, ¿cómo siguen trabajando? Mirá, estamos esperando las conclusiones que ya se han elaborado, y es simplemente poner la fecha de la presentación, que va a ser a mediados de septiembre, calculamos con todos los sectores, ¿no? Con el sector privado y con las universidades que van a acompañarnos también, para que todos conozcan las conclusiones del plan. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.